Ganaderos, si vean estas hermosas novillas preñadas, unas novillas Holstein puras, excelentes ejemplares. Si ustedes saben que el Holstein es una de esas razas que produce leches en cantidades alarmantes, entonces es una gran opción para todas aquellas personas que quieran iniciar ese proyecto lechero. Ya saben, vean qué buenas ejemplares tenemos acá y próximamente unas madres. ¿Cómo las ven? ¿Qué calificación le darían de 1 a 10?